Blue era un rival realmente duro de pelar. Bueno, Blue, Azul, Gery, Bosco, Juan... Dejémoslo en Blue. Los años pasan y ya han pasado muchos desde que nos vimos las caras por primera vez con nuestro rival en las ediciones originales. Si hay algo que caracteriza a su personaje es el tener las ideas claras y su determinación por ser el mejor, sea al precio que sea. ¿Pero hasta qué punto es esto cierto? ¿Se uniría Blue al Team Rocket para conseguir más poder? ¿Por qué dices esto? Veamos. Empecemos por el principio. Como todos sabéis, cuando tú y Blue elegís a vuestro Pokémon inicial, Blue, el que siempre ha de ser el primero en todo, te deja escoger a ti antes que a él mismo. Para así poder elegir él el Pokémon que tiene ventaja contra ti. Pero, 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 Karimero, todos los rivales escogen siempre al inicial que tiene ventaja contra ti y no por eso son del Team Rocket. Sí, pero es diferente. Plata roba al primer Pokémon que pilla, Aura y Bruno tenían a su Pokémon antes que tú, Barry o como se diga, pilla a su Pokémon con prisas, y Cheren, Bell y compañía... Blue es el único que te deja elegir a ti antes con la clara intención de ser el mejor que tú. ¿Qué tiene que ver esto con el Team Rocket? ¿Os preguntaréis? Pues entre nada y menos, la verdad, aunque sí hallan el terreno para un montón de cosas relacionadas que están por venir. A partir de aquí, como sabréis, nos vamos encontrando a Blue durante todo el juego. La segunda vez que nos cruzamos con él tras salir de Pueblo Paleta es en el Puente Pepita, al norte de Ciudad Celeste. En dicho puente, si os acordáis, después de derrotar a varios entrenadores seguidos, nos encontramos con un miembro del Team Rocket, disfrazado, que tras derrotarle nos da una pepita y nos ofrece unirnos al Team Rocket. Y Blue precisamente vuelve de ese puente. No acaba aquí la cosa, pues al final de la ruta encontramos la Casa de Bill, supuestamente por accidente convertido en Pokémon. Y precisamente, Gary acaba de visitarle, como él mismo dice. Además, en la Casa de Bill, en teoría el mayor experto de Pokémon del mundo y con fama de tener información de infinidad de Pokémon, solamente encontramos información de las tres evoluciones de Eevee. ¿No es extraño? ¿Y si Blue superó el Puente Pepita, al igual que tú, cogió la pepita y tal, pero al contrario de ti, él sí aceptó la invitación de unirse al Team Rocket, viendo la oportunidad de conseguir Pokémon más fuertes por esa vía? ¿Y si tras convertirse así, en miembro del Team Rocket, su primera misión fuese ir a la Casa de Bill y arrebatarle los datos de todos los Pokémon que le fuesen posible, ingeniándoselas Blue para meter a Bill en su propia máquina para robarle los datos mientras? Recordemos las palabras de Blue poco después en el SSI. ¿Cuarenta? ¿Cómo pudo Blue conseguir tantos Pokémon en tan poco tiempo? Por cierto, al alistar al Team Rocket, los reclutas en general reciben Pokémon débiles como Drowsy, Zubat, Ekans, Rattata... ¿Cuáles son los Pokémon que aparecen de repente en el equipo de Blue en el Puente Pepita? Un Abra que se captura en la Ruta del Norte... Y un Rattata... Nuestra aventura sigue avanzando y no nos volvemos a cruzar con nuestro rival hasta Pueblo Lavanda. ¿Dónde? Precisamente donde el Team Rocket estaba haciendo de las suyas. Pero Blue, al contrario que tú, no estaba ahí para salvar a Mr. Fuji. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces allí? Al vencerle nos dice... ¿Qué tal tu Pokédex? Acabo de capturar un Kubon. Todavía no he encontrado al Marowak adulto. Mejor me voy, me queda mucho por hacer. ¿Kubon, Marowak... os suena la historia? ¿Y de dónde sacó Blue el Sylph Scope necesario para adentrarse la Torre Pokémon, el cual en teoría solo estaba en manos del Team Rocket? Muchas casualidades juntas, pero la cosa no acaba aquí. ¿Recuerdas la próxima vez que te encuentras con Blue? Exactamente, en el edificio Sylph, invadido por el Team Rocket, ¡qué casualidad! Pero lo que es más, encontramos a Blue en la sala anterior a Giovanni. Una sala solo accesible además con una llave magnética que sí, solo los miembros del Team Rocket poseen. Ocurre además lo mismo que en la Torre Pokémon. Blue no parece tener ninguna intención de salvar el edificio, al contrario de ti. ¿Qué podría estar entonces haciendo allí, justo en ese momento? Por no hablar de las palabras de Blue tras derrotarle en dicho edificio. ¡Ja! Así que ya estás listo para luchar contra el jefe Rocket. Esto confirma que Blue sabe que Giovanni está en el edificio, pero sin embargo no se enfrenta a él. ¿Qué hay detrás de todo esto? La historia sigue su curso y logramos derrotar al último líder del gimnasio, que resulta ser nada menos que el líder del Team Rocket, Giovanni, que tras ser derrotado, disuelve el equipo. Y cómo no, tras vencer a Giovanni, volvemos a cruzarnos con Blue por última vez antes de la liga Pokémon. Nada extraño aquí, salvo que en su equipo aparece misteriosamente un Raihorn, que en la liga será un Raidon. ¿Y cuál es el Pokémon característico de Giovanni? Recapitulemos. Prácticamente la totalidad de sitios que coincidimos con Blue tiene relación con el Team Rocket. Giovanni disuelve el Team Rocket cuando le vencemos y de repente Blue se hace con un Raidon. El último encuentro que tenemos con nuestro rival es ya en calidad de campeón de la liga Pokémon. Una vez le derrotamos y nos hacemos con el título de campeón, hace acto de presencia el profesor Oak, que le dice ¿Por qué debería estar decepcionado? Su nieto llegó a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo en tan poco tiempo. En realidad es algo de lo que estar orgulloso, si me preguntas. ¿Y si el motivo de su decepción es otro? ¿Y si Oak era consciente de que Blue se unió al Team Rocket? Para colmo, tres años después, durante los sucesos de la segunda generación, Blue vuelve a hacer acto de presencia. Para nada menos que ocupar el puesto de líder de gimnasio de Ciudad Verde, puesto que ocupaba Giovanni en el pasado y sigue entregando la medalla a tierra que Giovanni daba, incluso sin especializarse en el tipo tierra. ¿Unes ahora los hilos? Ya tenemos todas las piezas del rompecabeza, o al menos todas las que yo he encontrado. ¿Por qué no montarlo? Blue empieza su viaje a la vez que tú y quiere superarte a toda costa, pero se da cuenta de que tú le ganas combate tras combate, algo que como es lógico dado su carácter no le hace ninguna gracia. Un día un miembro del Team Rocket le ofrece unirse a este, prometiéndole un mundo de posibilidades a cambio. Acepta. Su primera misión, arrebatarle la información a Bill. Una vez cumplida esta, es asignado a la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. Dada su eficacia, Giovanni la asciende a su mano derecha, teniendo que vernos las caras con él para acceder a la sala donde está el líder del equipo, en Chill FSA. Finalmente, tras la disolución del Team Rocket, Giovanni la hace entrega de su propio Raihorn, ya que él mismo ya no lo necesita. Blue, en su andada con el Team Rocket, consigue un equipo muy equilibrado y fuerte, con el que es capaz de derrotar al campeón de la liga en ese momento, Lance. Pero ya siendo campeón, es derrotado definitivamente por ti. Entonces, es cuando se da cuenta de que el fin no justifica los medios. Blue se hace entonces cargo del gimnasio de Giovanni en Ciudad Verde. ¿Quién sabe por qué razones? Bonita historia, ¿verdad? Sinceramente, parece bastante rebuscado para pensar que se trata de algo premeditado, y lo dudo bastante, pero también parecen demasiadas coincidencias para pensar que son solamente eso, coincidencias. ¿Perteneció Blue al Team Rocket? Tienes las pruebas y como siempre, queda tu criterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!